Es cierto que una crisis nos afecta a todos, pero a los que más afecta es a los más pobres. Siempre es así. Y se venía hablando que se necesitaban medidas que paliaran esta situación. Es que siempre que hay una crisis, los gobiernos dictan medidas. Pero otras veces hemos visto que las medidas son posiblemente para favorecer a las empresas, porque dicen que las empresas van a favorecer al pueblo, porque habrá más trabajo y que no sufran las empresas. Pero en cambio ahora hemos visto que las medidas son directas para ayudar al pueblo. Para protegerle. Y bueno, las 11 medidas me parece que tienen este interés directo de ayudar al pueblo. Quitar los impuestos que se pueden quitar a la gasolina, al gas propano, etc. Y después vigilar porque no hayan abusos de parte del comercio. Nada es perfecto, pero a mí me parece que eso está bien. Y ya dije mi posición, que es a la par del pueblo. Entonces la persona que se les pregunta, depende, ¿verdad? Pero si son personas beneficiadas directamente, están contentas. Y bueno, en ese sentido me parece que van a actuar las autoridades como para aplicar. Gracias. Gracias. CC por Antarctica Films Argentina